...referencia a lo que es la producción y la utilización de los silajes en los sistemas de producción. Entonces, lo primero que les voy a poner es un poco en contexto. Digamos, desde el Gobierno de la Nación, incluido el Gobierno de la Provincia y el INTA, estuvieron trabajando hace un tiempo en definir la agenda ganadera hasta el 2025. La idea fue el punto de partida para poder armar la agenda ganadera y qué programa de ganadería se iba a implementar. El punto de partida fue hacer un diagnóstico de cuál es la situación de los distintos modelos de producción en el país. Y para que ustedes tengan una idea, fíjense en este gráfico. Este gráfico es un gráfico de escala y de eficiencia, específicamente para la provincia de Córdoba, que es el que yo tomé como ejemplo. Pero en realidad, en esa agenda ganadera, está definida la escala y la eficiencia de cada una de las provincias del país. Fíjense que este gráfico está formado por tres años, 2014, 2015, 2016 y un dato promedio. Y hay cuatro escalas de productores, de uno a cien animales, de cien a quinientos, de quinientos a mil y más de mil animales. Es decir, se hizo con todo el espectro de productores y se evaluó o se siguió los sistemas durante tres años y se obtuvo un valor promedio. Lo primero que vemos es que si nosotros tomamos la eficiencia del sistema de menor escala, que no llega al 80%, vemos que en promedio la eficiencia de los sistemas productivos del país es del 60% o incluso menos. Y es una eficiencia baja. En ese aspecto, los sistemas son bastante ineficientes desde el punto de vista productivo. Como promedio nacional, estoy hablando obviamente que están los que son de punta, pero también hay establecimientos que no llegan ni siquiera a los datos promedios. Entonces, después, una vez que se diagnosticó la situación, el diagnóstico fue ese, la eficiencia productiva son bajas, la pregunta que siguió fue decir, bueno, ¿y a qué se debe esa baja eficiencia productiva? Y fíjense lo que surge acá. Si ustedes ven este mapa, este mapa es de cuáles son las limitantes productivas que tienen los productores que están en esta escala, de uno a cien animales. Si ven las referencias, van a ver distintos colores, pero como ven, el rosa más claro, que es el primero, es la limitante productiva en la alimentación. Fíjense cómo la limitante productiva para este estrato de productores, a nivel nacional, es la alimentación. Cuando pasamos a una escala superior de 100 a 500 animales, si bien los colores rosa fuertes que son debidos a la alimentación son un poco menor, sigue siendo la problemática predominante a nivel nacional. Cuando seguimos aumentando la escala, eso se repite, por supuesto cuando ya hay productores más grandes, pasa a haber otros problemas como por ejemplo la comercialización, la gestión de la empresa, digamos, ya empiezan a aparecer otro tipo de problemas, pero en lo estrictamente productivo, la alimentación sigue siendo la limitante de mayor peso. Y lo mismo pasa con el extracto de productores de más de mil animales. Quiere decir que la producción y la utilización de los recursos forrajeros o alimenticios en general, es considerada la limitante productiva más importante para cualquier extracto de productores, para obtener niveles de producción acertables. Y después esta agenda ganadera siguió haciéndose algunas preguntas y la pregunta es, bueno, a ver, el problema es la alimentación, pero dentro de la alimentación, ¿qué aspectos principalmente son los que más impactan? Y bueno, fíjense la escala que obtuvimos. El primer aspecto es la cantidad de forraje, es decir, no producimos el forraje necesario, no producimos la suficiente cantidad de forraje. El segundo problema es la calidad de los forrajes. Entonces, el tercer problema es el manejo y después empiezan a aparecer otros problemas que son, digamos, tangenciales a nuestro curso, no son el foco como es el acceso al agua, la cantidad y la calidad de agua, etc. Pero fíjense que de la limitante principal, que es la alimentación, los tres componentes más importantes, o los que fijan esa limitante, son la cantidad de forraje, la calidad y el manejo. Estos tres conceptos son los que nosotros analizamos en este curso desde el punto de vista de la alimentación. Entonces, como conclusión de todo esto es la importancia que tiene el manejo de la alimentación en todos estos aspectos como disparador para mejorar los sistemas de producción y obviamente sus eficiencias productivas y económicas. Entonces, bueno, haciendo foco en esto, es decir, bueno, el problema es la alimentación, dentro de la alimentación la cantidad, la calidad y el manejo de los forrajes, ¿cómo entran los forrajes conservados en su conjunto y los silajes en particular? Y bueno, por las características de los silajes, se transforman en un recurso prioritario, en un recurso indispensable para los sistemas de producción, justamente porque tienen características que nos permiten resolver los problemas que antes habíamos planteado. Por ejemplo, los forrajes conservados nos permiten estabilizar y aumentar las cargas, nos permiten transferir forraje, por esto que hablamos del manejo, de la alimentación, el manejo de los recursos, nos permite mejorar la eficiencia de utilización de las pasturas y nos permite sostener o mejorar la producción individual. Y ya me refiero a la producción individual de los animales, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aumentar cargas, mejorar la producción individual, transferir forraje y mejorar la eficiencia de utilización de los otros recursos. Y ya a cada una de estas cosas las vamos a ir desglosando un poquito más. Bueno, con respecto a transferir forraje, evidentemente, al ser un forraje conservado, que lo tenemos disponible para utilizarlo cuando nosotros queremos, nos da una posibilidad de transferirlos a épocas que una pastura en pie o un recurso forrajero en pie probablemente no se pueda disponer. Y además, con la misma calidad que lo conservamos. Es decir, yo puedo hacer el silaje con una calidad determinada y siete meses después, cuando decido utilizarlo en alguna época del año, tiene la misma calidad con la que fue conservado. Ninguna pastura en pie, obviamente, tiene esa posibilidad. Entonces, transferir forrajes es una de las características más importantes que tienen los forrajes conservadores. Y esto de mejorar la eficiencia de las pasturas, ustedes imagínense si en un sistema donde dan alfalfa, cuando se produce el bache de invierno, si ustedes no tienen otro recurso, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, reservar alfalfa, cortarla y suministrarla como heno, por ejemplo, o también puede ser silaje, en el bache forrajero ese. Pero esos cortes implican que, obviamente, la pastura pierde cantidad cuando se corta en el proceso de confección de las reservas, perdemos cantidad, también perdemos calidad. El aprovechamiento de un heno o de una reserva respecto a la pastura en pie no es el mismo, o sea, perdemos cantidad, perdemos calidad, perdemos eficiencia de utilización, etc. Si yo ese bache forrajero, en vez de cubrirlo, por ejemplo, transfiriendo la alfalfa, lo cubro con un forraje conservado, como por ejemplo un silaje que produje en otro momento del año, yo sé que las alfalfas las puedo comer en su totalidad durante el periodo de crecimiento. Entonces puedo aumentar las cargas, porque no tengo que reducir la carga para reservar forraje, y lo aprovecho con mucha mejor calidad, la aprovecho con mucha más eficiencia, la aprovecho mucha más cantidad, porque no hay pérdidas en esa transferencia. Entonces, a eso se referencia cuando decimos que los forrajes conservados nos permiten utilizar con mejor eficiencia las pasturas que se encuentran en el sistema, porque no tenemos que estar pensando en reservar una parte de esas pasturas para transferirlas a otra época del año. Bueno, y ahora, digamos, eso es el contexto. ¿Por qué nos enfocamos en la alimentación? ¿Por qué nos enfocamos en los forrajes conservados? ¿Cómo encajan los forrajes conservados en los sistemas? Y ahora vamos a empezar a hablar específicamente del tema. Nosotros decimos que los forrajes conservados o el proceso de producción y utilización de silajes en un sistema de producción es un proceso, no es un momento puntual, no es algo que se da en un momento. Esto lo menciono porque muchos creen que el silaje se hace cuando está la máquina picando en el campo. Y el silaje en realidad es un proceso que empieza, fíjense, en la elección de los híbridos. Elegir los materiales adecuados para luego destinarlos a la confección de silajes es el primer paso de este proceso. Y ese proceso termina en el otro extremo, es en el alimento que estamos suministrando los animales. Entonces, fíjense que en realidad este proceso de producción y utilización de silajes es mucho más amplio que el momento específico en que está la máquina en el campo. Empieza mucho antes y termina mucho después. Por supuesto, en el medio de esos dos extremos hay otros puntos críticos, que es el momento del picado específicamente, la confección del silaje, la extracción y el suministro del silaje, y otro dato muy importante que es el balance de las dietas. Recuerden que nosotros estamos, cuando hacemos silajes, estamos pensando en hacer un alimento para los animales. Entonces, pensar en entregarle un alimento balanceado a los animales es parte también del proceso de utilización de los silajes. Y vamos, fíjense lo que yo les decía, que este proceso empieza en la elección del híbrido. O sea, todavía ni siempre estoy pensando qué materiales voy a utilizar y dependiendo de lo certero que sea en esta decisión, va a ser el resultado que voy a obtener. Fíjense que ya en ese momento, cuando estoy pensando en los materiales que voy a sembrar, ya estoy definiendo el éxito o el fracaso de la incorporación de los silajes en los sistemas. Y ya vamos a ver por qué digo el éxito y los fracasos. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Entonces, vamos a pensar específicamente en ese punto. La elección de los híbridos. Yo lo que me pregunto, lo primero que planteo es, digo, sabemos que el maíz es un cultivo de referencia para la confección de los silajes. Cuando uno normalmente piensa en silajes, muchas veces lo primero que viene a la cabeza es silaje de maíz. Entonces, la pregunta es, ¿es lo mismo hacer un silaje de maíz que un silaje de sorbo? Y si supongamos que decimos que sí, que es lo mismo. Bueno, si yo elijo hacer un silaje de sorbo, ¿es lo mismo hacer un silaje de un sorbo granífero? Fíjense que tiene estas características que es un material normalmente de porte medio, abajo, con gran contenido de panoja, con mucho contenido de grano. Es lo mismo hacer ese material que hacer un sorbo forrajero como este que ustedes ven acá en la foto. Fíjense, si soy yo, tengo un metro ochenta y miren la altura de estos materiales. Son materiales de tres metros y medio de alto. Hay algunos que tienen panoja, pero obviamente con mucho menor tamaño que el de un granífero. Hay materiales forrajeros como estos que estoy señalando a la izquierda, que se llaman fotosensitivos, que son materiales que a nuestras latitudes florecen muy tarde o directamente no florecen. Por lo tanto, el aporte de granos que hacen es bajo. Y como intermedios entre estos dos extremos de sorbo, entre el granífero y el forrajero, están los sorgos que se conocen como sileros o doble propósito, que son sorgos de porte relativamente alto, de un metro ochenta, dos metros, y con un contenido de panoja más parecido, si bien no tienen la misma participación, es más parecido a los graníferos que a los forrajeros. Entonces la pregunta es, ¿es lo mismo hacer un material de estos cuatro indistintamente? O elegir uno u otro tiene consecuencias, ya sea de éxitos o de fracasos. Y esas son las cosas que vamos a analizar y son, lo que yo les decía antes, el punto de partida para obtener un producto de calidad y un producto exitoso respecto a un producto que nos dé malos resultados productivos.